Varios vecinos de distintos barrios de Capiatá denuncian que una mujer acompañada de dos niñas entra a las viviendas a robar. La mujer utiliza a una de las niñas que tendría entre 3 y 5 años para meterla a la casa por la ventana tipo balancín, común en muchas viviendas en nuestro país. Una vez adentro, la pequeña debe abrir la puerta. La niña más grande lleva a cuestas una mochila en la que cargan los objetos de valor. Llegaba en casa ajena, aplaudía, pedía. Si no le encontraba a nadie, entraba una nena de, suponerle, de 8 a 10 años por ahí. Y una señora que estaba enfrente de casa vio que entró con una criatura de 2 años por ahí en brazos y una nena de 9 a 10 años aproximadamente. Y quiso entrar por enfrente y no pudo y hizo la vuelta y entró por la puerta o por el balancín que está atrás. Su modo de proceder era que la señora empezaba a golpear la mano, creemos nosotros que fue uno para alertarse que alguien salía y si no estaba, siguieron procediendo. De esa manera una de sus hijas se fue en el fondo, rompió la ventanilla, el baño, entró por ahí y dio acceso a toda la casa. La de 4 años me contaron ellas, los vecinos, que obviamente por la ventana rota suponemos que entró por ahí, ¿verdad? Y al salir dice que notaron que la nena tenía un rayón de sangre acá por la nariz, o sea que cuando entró rompieron el vidrio y se cortó. Y es muy grave eso porque son dos criaturas a que se le está enseñando a robar y le está utilizando la madre. Otra vecina afectada consiguió una imagen de la mujer mediante el circuito cerrado de su vecino. Todos los afectados manifestaron que su principal preocupación es la utilización de las niñas para delinquir. En el caso del lesmo, comentó que en el baño encontró rastros de sangre, por lo que supone que la menor sufrió cortes al entrar por el balancín. Como tenemos un vecino que tiene su circuito cerrado, entonces vemos, o sea, le solicitamos y es una manera, bueno, pasó, después volvió, forcejó la puerta, entró y empezó a revolver todo su manera de autuar, eso con una criaturita como mi nena de dos o tres años más o menos, otras de diez, y ella es la que entra seguramente por el balancín, en este caso es por la puerta porque forcejearon por la puerta. Los objetos que roban usualmente no son de gran tamaño. Todas las víctimas comentaron que se llevaron cosas que cabrían en la mochila, como por ejemplo joyas, notebooks, cámaras fotográficas, entre otros. Los afectados piden ayuda a la ciudadanía para identificar a la mujer y salvaguardar a las menores de edad, puesto que en las comisarías de la zona donde han denunciado lo ocurrido, la policía no ha hecho nada para dar con esta mujer. Gracias por ver el video.